La alcachofa es una hortaliza que aporta muchos minerales, vitaminas y antioxidantes. Posee numerosos efectos positivos para la salud, como la reducción del colesterol malo o propiedades diuréticas. Además de sus virtudes medicinales, las alcachofas poseen un delicado sabor amargo muy preciado en la cocina mediterránea. El vicepresidente del Consej y conseller de Agricultura José Ciscar ha participado en el acto del primer corte de la alcachofa de la Vega Baja como parte del proyecto para impulsar y obtener un mayor reconocimiento de esta hortaliza a la hora de comercializarla. Durante su intervención ha destacado el arraigo de este cultivo y sus oportunidades económicas. Un producto que cada vez es más apreciado por los consumidores, es más valorado por sus propiedades culinarias y nutricionales. Es un producto que debe de formar parte sí o sí de la dieta mediterránea y que en ese conjunto, en ese elenco de circunstancias, estamos convencidos de que va a ser la alcachofa uno de los cultivos dentro del sector agroalimentario que más auge van a tener en los próximos años. En la provincia de Alicante se concentra el 48% del cultivo de la alcachofa y un 78% de este tiene lugar en la comarca de la Vega Baja, ocupando más de 1.400 hectáreas. En los últimos años ha crecido el interés de los mercados por este producto que han supuesto un aumento tanto de las hectáreas cultivadas como de los niveles de producción. Ahora, con los proyectos puestos en marcha, esta hortaliza cuenta con la implicación de toda la comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!